Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo agenda universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil mi nombre es Paula Kuhn y hoy pues nos acompaña un estudiante de la Universidad Católica él es Brian Sedeño estudiante de medicina y también dentro del marco de este mes que estamos celebrando el aniversario número 54 de la Facultad de Ciencias Médicas hoy nos trae un tema bastante interesante pero bueno primero vamos a saludarlo como estás Brian un gusto poder conversar contigo hola qué tal mucho gusto gracias por la invitación hablemos un poquito acerca de este tema inicialmente pero bueno ya ya lo vamos a estar presentando pero antes pues para para entrar un poco en el tema cuéntame un poquito acerca de tu carrera de medicina siempre supiste que querías estudiar esta carrera bueno realmente no no puedo decir de que bueno desde pequeño siempre he querido estudiar medicina y eso no porque más o menos fue desde cuando yo estaba en el colegio aproximadamente en primero bachillerato que yo me fui inclinando más a materias como biología y le encontré gusto a esas materias entonces cuando ya me tocó decidir que estudiar me fui por medicina en este momento en qué ciclo te encuentras en la carrera ahora estoy en el séptimo ciclo séptimo ciclo de la carrera de medicina y nos gustaría también conocer un poco acerca de tu experiencia dentro de la carrera sabemos que séptimo ciclo ya es bueno para ustedes todavía es como a mitad de camino pero séptimo ciclo ya ya es avanzado algunos de los ciclos cuando uno comienza cuéntame acerca de la experiencia de estudiar medicina en la UCSG bueno como tú dices que ya séptimo ciclo es uno dice que bueno ya está avanzado en la carrera ya está por terminar pero bueno realmente es como que en los primeros ciclos tú empiezas a ver materias básicas materias más generales actualmente ya estoy viendo materias ya de especialidad que bueno ya son más dirigidas y específicas y bueno mi experiencia estudiando en la universidad realmente ha sido muy muy buena para que he tenido docentes he sabido escoger docentes muy buenos que me han enseñado mucho y gracias a ellos a ellos he podido aprender bastante dentro de la especialidad también que ustedes van encontrando dentro del camino de estudiar en medicina una vez que entras a la carrera ya sabías que especialidad querías o lo fuiste descubriendo dentro de todo esto que es el proceso de estudiar en la facultad realmente puedo decir que hasta la fecha no sé qué especialidad poder escoger es decir tengo ciertas opciones pero no no es como que he decidido una me han interesado mucho materias como imagenología que radiología inmunología neurología que bueno más o menos por ahí pueden estar mis opciones de especialidad pero no es que tenga un escogida una muchas de las personas que miran el programa también lo hacen en base a saber si es que medicina puede ser la carrera perfecta para ellos y saber si si estudiar medicina pues que conlleva en sí cuéntame un poquito acerca de qué características tal vez tiene que tener una persona que estudie medicina y que se lance a esta aventura de ser parte también de esta profesional si bueno nosotros usualmente siempre escuchamos que las personas que quienes deciden estudiar medicina es porque se tienen que enfrascar en la carrera etcétera es como que se tienen que enfocar mucho en ella pero es decir si eres una persona responsable organizada con tu tiempo realmente vas a tener tiempo para hacer incluso lo que te gusta no dejar a un lado las cosas que te gustan o pasar tiempo con tu familia no es como que todo se basa en la organización del tiempo como que una vez que ya tienes planificado por ejemplo sabes qué materia sabes a qué horas las tienes planificas tus episodios de estudio ya te vas a ir dando cuenta que realmente si te alcanza el tiempo para poder disfrutar de las cosas que antes hacías antes de entrar a la carrera una pregunta que muchas personas se hacen no dentro de del área de las ciencias médicas del área de las ciencias de la salud con todo esto de la pandemia siento que fue como como un giro total a todo lo que estaba y ustedes pues estaban estudiando todavía están estudiando dentro de lo que fue la pandemia cómo fue también esta experiencia de ser estudiante y tener que pues estar ahí dentro de la primera línea de todo lo que conlleva las ciencias de la salud bueno yo cuando comenzó la pandemia yo estaba en cuarto a ver comencé cuarto semestre en pandemia y actualmente estoy en séptimo semestre han sido tres largos semestres estudiando de esta manera virtual y todo que es decir tiene sus sus pros y sus contras principalmente sus desventajas es que hemos perdido las prácticas hospitalarias que bueno este semestre se han retomado poco a poco pero ahora comenzando el año con la nueva variante y todo ya se han suspendido entonces si ha sido complicado poder ser constante con esas prácticas que de alguna u otra forma son las que realmente es donde empleas los conocimientos que ya quieres de manera teórica entonces si ha sido bastante complicado ese proceso cuáles han sido también estas estrategias que has adquirido bueno de manera personal para poder sobrellevar todo esto de las clases virtuales la verdad a mí se me ha hecho bastante difícil han han habido tiempos en los que yo ya decía como que no ya no quiero seguir estudiando como que voy a dejar un semestre para ver si el siguiente ya se vuelve a presencial y poder realmente esforzarme todo lo que quiero pues porque este esta forma esta virtualidad de alguna u otra forma afecta tanto a nuestra salud mental y a nuestras ganas de desempeñarnos de forma correcta en la carrera entonces por esa parte si me ha afectado bastante pero bueno aquí seguimos aquí seguimos también dentro de la lucha de ese ansiado título y poder seguir pues haciendo lo que a uno le gusta al volver de la pausa vamos a seguir conversando con Brian él nos trae un tema bastante interesante porque dentro de este programa pues también aprendemos hoy vamos a aprender acerca de qué tema Brian vamos a hablar un poquito sobre artritis reumatoide perfecto entonces con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en agenda universitaria amigos de UCSG televisión continuamos con más de su informativo agenda universitaria estamos conversando con Brian Sedeño estudiante de medicina de la universidad católica de santiago de guayaquil y tenemos este tema bastante interesante sé que muchas personas que tal vez pues sientan esta pasión y esta vocación por las ciencias médicas se han de preguntar muchas veces por estos temas en específico el día de hoy sobre la artritis reumatoide reumatoide ya me dijo para cabra y en cómo se decía cuéntanos un poquito acerca de esto qué es inicialmente bueno primero esta es una enfermedad inmunológica en esta enfermedad generalmente suele afectar en mayor cantidad a personas que comprenden una edad mayor a 50 años a 55 años por lo general también ciertos estudios han demostrado que afecta mucho más a la población femenina que la población masculina básicamente está esa sería como la epidemiología de esta enfermedad en y en cuanto más o menos a qué es lo que puede llegar a presentar un paciente con con esta con esta enfermedad vamos a poder ver que los pacientes generalmente se quejan de dolor y de hinchazón en las articulaciones en qué articulaciones principalmente en las manos y pies suele afectar mayormente en las articulaciones pequeñas que son las de los dedos tanto de las manos como de los pies y mientras va progresando esta enfermedad puede llegar a afectar a la articulación de las muñecas codos hombros cadera etcétera hay alguna manera en específico por la que se desarrolle esta artritis Brian la causa exacta aún no aún no no se sabe pero hay factores que pueden predisponer a esta enfermedad hay tantos factores genéticos como ambiental como medioambientales tenemos como que esas dos ramas los genéticos es que bueno a partir de un gen si la persona presenta ese gen es mucho más probable que pueda desarrollar esta enfermedad en un futuro y factores ambientales como lo que es el consumo del cigarrillo pueden llegar a predisponer a la persona desarrollar esta enfermedad incluso puede haber una persona que por ejemplo tenga esa predisposición genética a desarrollarla y si esa persona consume y fuma cigarrillo va a tener aún más predisposición a desarrollarla justamente a eso iba un poco mi pregunta no conocerse en realidad con determinación porque inicia hay alguna manera de evitarlo de evitarlo no pero sí de tratar los síntomas que puede llegar a presentar el paciente de qué manera también tratar un paciente que que desarrolla ese tipo de artritis Brian ya como mencioné estos pacientes se les suelen de quejar quejar de dolor de inflamación en las articulaciones entonces ah bueno y de rigidez al momento de despertarse generalmente suelen tener una rigidez de aproximadamente 30 minutos a una hora cuando se levantan y esto les dificulta moverse levantarse entonces a la larga puede llegar incluso a incapacitar al paciente entonces el tratamiento básicamente primero depende el estadio de la enfermedad del paciente si el paciente se queja como mencioné apenas de dolor de hinchazón se pueden empezar a tratar a tratar con generalmente se suelen dar corticoides ciertos medicamentos convencionales como metotexato y bueno y si esto va evolucionando o sea el paciente no responde bien a estos tratamientos ya se suelen usar fármacos biológicos y bueno otros tipos de fármacos cuéntame tú nos mencionabas un dato que me pareció súper interesante sobre todo me imagino que para las personas que no estamos pues tan ligadas con el área de las ciencias de la salud decías que esta artritis reumatoide afecta principalmente o bueno en su gran mayoría a las mujeres más que a los hombres ¿existe algún porqué de esto? no exactamente bueno cuando yo estuve estudiando esta materia también me hacía estas preguntas pues pero no es como que exista un porqué afecta más a las mujeres es decir hay ciertas situaciones en las mujeres que pueden perpetuar esta enfermedad pero no existe el porqué afecta más a ellas que a los hombres con esta información Brian nos vamos a una pequeña pausa pero al regresar seguiremos acá conversando acerca de este tema tan interesante así que no se despeguen de UCSG Televisión que ya volvemos Amigos de UCSG Televisión continuamos con el último bloque de su informativo Agenda Universitaria estamos conversando con Brian quien nos estaba exponiendo pues datos interesantes acerca de la artritis reumatoide y también tenía bueno algunas preguntitas que se me quedaron del bloque anterior por ahí y estábamos hablando de qué era y bueno también se me viene a la mente un poco acerca de otras manifestaciones clínicas que tienen relación a esto claro usualmente se pueden dividir las manifestaciones clínicas en esta enfermedad tanto extra articulares como articulares es decir que afecten a las articulaciones o manifestaciones clínicas que sean aparte o distinta la afectación en las articulaciones como mencioné ya el dolor, la inflamación, la pérdida ósea son manifestaciones articulares y manifestaciones extra articulares bueno se pueden dividir tanto en manifestaciones oculares en manifestaciones cardiovasculares principalmente en manifestaciones oculares bueno vamos a tener una los pacientes pueden tener pueden llegar a desarrollar escleritis que bueno son manifestaciones en el que el ojo se pone rojo puede llegar a perder la visión del paciente etcétera y en manifestaciones cardiovasculares por lo general la más común suele ser pericarditis ¿Cómo puedo detectar si tal vez pues tú decías que había como una edad en la que más o menos podría empezar a manifestarse todo este tipo de síntomas? ¿Más o menos a qué edad era? Recuérdame por favor Más o menos desde los 55 años en adelante ¿Podría tenerlo antes? Claro sí Eso una edad temprana no excluye el diagnóstico de esta enfermedad Y si yo lo tuviese antes o sea si lo tuviese de manera prematura ¿Sería por alguna causa en específico? No Realmente no a lo mejor puede ser porque la persona tiene muchos factores de riesgo Como yo mencioné el consumo del tabaco, la exposición a sílice, estos factores genéticos Pero no hay una causa específica de por qué se pueda desarrollar antes Ya lo hablábamos antes de estas situaciones que también causan y desarrollan esta artritis Cuéntame cómo podemos diagnosticarla ¿Hay algún indicio tal vez de que yo podría o que estoy padeciendo de artritis reumatoide? Sí, bueno, para el diagnóstico de esta enfermedad usualmente es clínico el diagnóstico En el que el paciente llega a la consulta, como mencioné, se llega con este dolor, esta hinchazón Esta pérdida de peso, este dolor, el paciente lo va a referir en las articulaciones Como mencioné, generalmente, lo más común, en las manos y en los pies Entonces, este dolor y esta hinchazón, el paciente va a decir como que Bueno, que ya tiene tiempo con este dolor Esta enfermedad es bastante crónica, es decir, que se desarrolla con el tiempo Entonces, eso puede ser un indicio para poder nosotros pensar Ah, bueno, el paciente puede tener esta enfermedad Ahora, otras formas de poder comprobar si tiene el paciente o no esta enfermedad Pueden ser mediante ya exámenes de laboratorio En el que se van a tener en cuenta, bueno, se puede realizar exámenes inmunológicos Para ver la presencia de anticuerpos Específicamente en esta enfermedad suelen haber positividad O, es decir, llamamos positividad a cuando existe un anticuerpo en una persona Que tiene esta enfermedad Especialmente suelen ser dos Que suele ser el anticuerpo factor reumatoide Y el anticuerpo citrullinado O conocido como APA Que bueno, cuando la persona manifiesta estos anticuerpos Hay mucha probabilidad de que tenga esta enfermedad Pero el no manifestarlos tampoco excluye que tenga la enfermedad Sí, dentro de mi genética, dentro de mi árbol genealógico Pues existen personas que tuvieron artritis reumatoide Y yo en este momento tal vez soy un negativo En este momento no lo padezco Habría alguna manera de estar atento Para poder evitar que en un futuro se desarrolle O evitar tal vez que sea tan grave La situación a largo plazo Eso es importante Es decir, el árbol genealógico Incluye mucho en este tipo de enfermedades Al ser inmunológico Puede ser que algún familiar cercano La haya padecido Y nosotros la podamos desarrollar en un futuro Ahora, es decir Nosotros podemos realizarnos exámenes genéticos En los que, como mencioné Podemos ver si existe o no alteración de este gen En específico Para qué predispone a desarrollar esta enfermedad Entonces, no es que podamos estar seguros Si va a desarrollar o no La persona de esta enfermedad Pero podemos tener indicios de esto ¿A qué médico tengo que acudir? Sé que tú me vas a ayudar con esto Si es que yo siento que O sabes que esta gente que se hace Pues ellos mismos creen que pueden auto-evaluarse Desde casa Y googlean Y saben tal vez que dentro de su familia Pues alguien tuvo artritis reumatoide Y dicen Pues tal vez la estoy padeciendo ¿A qué médico tienen que acudir En la primera instancia? Tienen que acudir a un reumatólogo El reumatólogo es el que se encarga De diagnosticar y tratar estas enfermedades ¿Cómo es el proceso también de acompañamiento? Ya una vez que una persona Tiene artritis reumatoide Ya diagnosticada ¿Cómo es también la enfermedad en sí? Ya, el proceso de acompañamiento La verdad es bastante Bastante duro Porque estas personas A la larga Llegan a tener una incapacidad Tanto que a lo mejor Pueden quedar Acostados en su cama Y se les dificulta moverse Porque les duele O porque ya simplemente no pueden Entonces Es fundamental que Tengan a una persona al lado Siempre que les ayude A poder realizar sus necesidades básicas Porque Si se van a ver incapacitados Al momento de hacerlo Al iniciar A una temprana edad Porque nos decías Que en promedio Bueno A partir de los 50 60 años Que sigue siendo una edad Pues bastante temprana ¿Hay algún Algún tiempo En específico En el que Pase de ser síntomas leves A tener un poco De síntomas Más agravados? Bueno Esto depende De la persona en sí Pueden haber Tantos pacientes Ya ancianos Que desarrollen La enfermedad Con síntomas leves O a lo mejor Personas jóvenes Que a lo mejor Tengan ya síntomas Más graves Esto Ya depende De la persona en sí Y bueno Y van a tener Distinto tratamiento Y todo Pero no es como Que existe un punto En específico En el que se agrave O no la enfermedad Puede que Esta enfermedad Si no se la trata Es decir Esta enfermedad Va a tener Dos etapas Una etapa De actividad O una etapa De remisión La etapa de actividad Es cuando La enfermedad Afecta más A la persona Es decir Va a tener Más dolor Más insazón Y es en este momento Cuando se empieza O cuando hay que dar Un tratamiento Más fuerte Para poder llegar A la etapa De remisión La etapa de remisión Es como ese punto De equilibrio En el que El paciente Ya se encuentra Mucho mejor A lo mejor Está con medicamentos Menos fuertes O con los mismos Pero con menor dosis Y el paciente Ya se manifiesta Que se encuentra mejor Entonces Ese es el objetivo En esta enfermedad Pasar de la etapa De actividad A la etapa de remisión No hay cura No, no hay cura No existe cura Pero sí existe Pues esta esperanza De que en algún momento Los síntomas De esto Pues disminuyen Claro Que desaparezcan Incluso Ah, que desaparezcan En totalidad Podría pasar Es decir Se denomina Esta etapa De remisión Cuando la persona Ya manifiesta Que tiene el dolor En una articulación Generalmente Esta enfermedad Afecta Es poliarticular Es decir Afecta a cinco O más articulaciones Y suele ser simétrica Es decir Se afecta A las articulaciones De un lado También va a afectar A las del otro lado Entonces Un buen tratamiento A buen tiempo Puede llegar A disminuir Tanto Que a lo mejor La persona Ya solo manifiesta Que tiene el dolor Un dolor leve En una articulación Una vez Que entre En etapa De remisión Como tú nos indicas ¿Podría volverse A agravar De no tener El cuidado Necesario? Claro Si el paciente No toma Su medicación A las horas Que debe tomar Se olvida Algún día De tomarla O A lo mejor Empieza A fumar De nuevo O no sé O tiene alguna Alteración En su vida Esta Esta etapa Vuelve a Es decir Esta enfermedad Vuelve a la etapa De actividad Perfecto Muy buena información Brian En realidad Pues un tema Bastante interesante Y te agradezco Mucho por acompañarnos En Agenda Universitaria Gracias también Por aceptar la invitación Y compartir con nosotros Acerca de Toda esta información Y por supuesto De tus conocimientos Muchas gracias Ha sido un placer Poder compartirlos Y con esto Amigos de UCSG Televisión Nos despedimos Hasta la próxima ocasión Mi nombre es Paula Kuhn Continúe en la señal De su canal Universitario Gracias por ver el video